Ahora vamos a ver el tiempo o el atiempado de este motor, vemos aquí abajo un punto, aquí, así podemos distinguir un punto, un punto en este engranaje, coincide con este eslabón que está aquí, este eslabón que tenemos aquí abajo es más blanco que los demás, los demás son los colores oscuros y ese es más blanco, entonces eso nos indica que ahí va el atiempado, este punto alineado con ese, y aquí arriba tenemos dos eslabones más. Más blancos, este, este y este, este y este, van a quedar en el engranaje que va aquí arriba, van a quedar en medio el punto del engranaje, y este va a quedar acá. Ya pudimos ver el tiempo de abajo y ahora hacemos palanca para que el tensor pueda comprimirse y poder meter la cadena, aquí ya pudimos meterlo, y lo hacemos llegar, ahora solamente ponemos el tornillo, y lo vamos a socar. Vamos a socar para poder verificar el tiempo, siempre abajo tiene que estar la polea en cero grados, tiene que tener una marca. Esta marca que miramos aquí, acá está, la polea tiene que coincidir con cero grados, para esto no es correcto darle así para atrás, pero solo le vamos a dar un poco y lo vamos a regresar a cero grados. Ahí, entonces este debe tener esta marca, este punto que tenemos aquí, debe coincidir o estar entre estos dos eslabones, y esta flecha que tiene, tiene que coincidir con el punto de acá, ahí vemos que está bien, y además de ello, esta también, la cuña que lleva el eje levas debe coincidir con esa marca. Ese es el atiempado de este vehículo, y vamos a poner el distribuidor también, vamos a socar este. Obviamente acordándonos que lleva un tornillo escondido acá, bajo este tornillo, un tornillo 12, que agarra la culata, aquí, bajo este tornillo. Entonces, aquí tenemos el 1, ya lo marcamos previamente con la calavera, la calavera tiene el 1, le pusimos la calavera y, o la tapadera de distribuidor, y lo marcamos, el 1 está aquí. Entonces, debemos de tener el rango también del tornillo, el tornillo debe estar en el punto más cercano a 1, aquí, o sea, aquí, a ver si aquí, pero vemos que no llega todavía a 1, entonces creen que está muy adelantado. Entonces, vamos a volverlo a sacar, y lo vamos a acercar más a 1, aquí, vamos a un diente para acá, a encontrar las manecidas del reloj, para que se acerque más, y a ver si llegó. Le dimos 2, nos pasamos, hay que retroceder un poco. Ahí le dimos, aquí ya marca en 1, aquí tenemos 1, ya marca en 1, ahora nos vamos a fijar para donde da vuelta, aquí tenemos el 1, y aquí tenemos la flecha en el distribuidor que dice, que aquí es 3, entonces acordémonos que el motor gira en el sentido de esta flecha, con el orden de encendido 1, 3, 4, 2, entonces va para el 3, el 3 es este, o sea, que gira para acá, entonces aquí está el 1, aquí gira el 3, entonces gira hacia acá, y si gira hacia acá, entonces, el distribuidor tendría que poderse adelantar hacia acá, pero no se puede, solo está en 1 y se atrasa a menos de 0 grados, aquí sería 0 grados, y aquí se atrasa, entonces tenemos que adelantarlo más. Podemos ver ya el tiempo bien sincronizado, ya que la marca del cilindro 1 estaba aquí, y el distribuidor está marcando en 1, y puede adelantar hacia 3, y atrasar hacia 1, aquí podemos ver, atrasar hacia 1, y adelantar hacia 3, entonces aquí tenemos la marca ya. Aprovechando de hacer el calibrado de válvulas, siempre teniéndolo en 0 grados, significa que lo tenemos en el pistón 1 flojo, aquí tenemos el pistón 1 flojo, y vamos a aprovechar de calibrarlo en dos vueltas, esto significa que en la primera vuelta vamos a calibrar esta del pistón 1, las dos están flojas, una del pistón 2, que está floja, y una del pistón 3, que está floja, las demás deberían de estar socadas, las del 4 deberían de estar socadas, y una del 3 y una del 2, así que vamos a, para este pick up, vamos a usar 8.12, vamos a ponerle 0.12, dice aquí, abajo dice 0.30 milímetros, y aquí 0.08 y 0.20 milímetros, 8 lleva la admisión, y 12 lleva el escape. Vemos que está super floja, pero ahí ya quedó socadita, sostenemos con el plano, y luego socamos, y así sucesivamente todas. Ahora vamos a darle vuelta nuevamente al motor, una vuelta más, o sea que la marca dé una vuelta completa, a favor de las amanecidas del reloj, lo bajamos en 0 grados nuevamente, y aquí ya no tiene marca, y vamos a probar que las que calibramos de primero estén socadas, que son estas dos, están socadas, esta otra tiene que estar socada, y esta otra tiene que estar socada, porque es una del cilindro número 2, que dejamos que van en pares, aquí está del 1, 2, 3, 4, entonces esta debe estar socada también, socada, y esta dos socada, ahora esta está floja, 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 y floja, entonces así repetimos el procedimiento, las calibramos, las de escape, que son de este lado, llevan 12, y las de admisión, que son de este lado, llevan 8, nuevas de어도 Catalunya, 7, 7 y 8, 7. 12, 23, 23, 24, 25, 25,